que onda raza andamos aqui en un nuevo video, este video va a ser una seccion que ya tengo ganas de hacer como si llevara un chico al canal, tengo ganas de hacerla, si escuchan los ruidos es porque andamos aqui en la burra del trabajo pero vamos a hacer una seccion que esta bien perra, para la gente que le guste la cerveza artesanal o la cerveza en general esta va a ser una seccion en la que vamos a estar probando distintos tipos de cerveza vamos a explicar que es el estilo, los sabores, la historia de esos estilos y se que la voy a pasar porque es algo padre saber de las cervezas, no es nada mas una pinche tecate y asco tiene mucho mas trasfondo entonces ahorita, grabas ahorita porque ahorita que trajo la idea fresca entonces vamos a ir a comprar una cerveza, vamos a comprar 5 cervezas igual si ustedes quieren que pruebe x cerveza distinta, háganmelo saber ahi en los comentarios y pues las compramos, hacemos un review de la cheve, este, y nos aventamos una botanita ahi va a ser padre ahorita, osea esta ocasión vamos a comprar en la liquiz es una farmacia aqui en Mexicali, este, es una farmacia aqui en Mexicali que vende un chico de licores y asco no podemos grabar aqui pero ya andamos aqui en el liquiz, miren toda la variedad de cheve, esta bien chingo parece que aqui puedes venir a probar como nosotros lo que andamos buscando son ipas, este, vamos a ver, nos vamos a agarrar unas 4 o 5 ipas a ver cuando nos alcanzo a la casa bueno raza, se me extendio un poquito el video, ayer se me hizo tarde y ya no pude grabar el video este, pero venimos, aprovechamos porque nomas compre 3 cervezas ayer y aqui venimos a una, a una boutique de cervezas artesanales se llama Baja Boutique, esta aqui esta bien, esta mas perro todavía que hay anna liquiz porque aqui venden un chingo de cervezas artesanales aqui de Baja California este, y pues estan muy padres, hay mucha variedad, ahorita les voy a enseñar miren es aqui, ahorita les voy a enseñar miren aqui la variedad de cervezas que hay hay de muchos ramarques miren, urbano, puerco salvaje, todo esto muy padre, vamos a ver que, que ipa nos recomiendan aqui el amigo miren amigos aqui estamos con este camarada que trabaja aqui en, en Baja Boutique, cual es tu nombre miren? Mario, aqui Mario nos comenta, que aqui es una cerveza de, una gaysipa, de trans peninsular que es una cerveza que ya se agoto en Baja California, aqui es donde recabamos nosotros este, entonces vamos a agarrar una de esas para aprovechar la vuelta y que pues es una cerveza que, pues bastante buena no? si, es una edición especial, no esta ni en el catálogo, es una de temporada y esta agotada totalmente para California, tanto en la cervecería también ah ok, pues miren, pues vamos a aprovechar para agarrar esa y ahorita veo cuando te agarro bueno amigos, aqui se llego la hora de probar las cervecitas pero antes miren, ahi vamos a cantar, un pequeño ribeye, ahi nos hicimos de que quedo la otra vez la neta, ahi quedo uno empaquetado, que no usamos miren, la voy a explicar un poquito, esta es una, high sea ipa o high sea ipa como la conozcan, este, hasta ahorita no investigue mucho del estilo este pero, lo que les puedo decir de las ipas, hasta donde yo tengo entendido es que son cervezas amargas, este, amargas que, por su historia, vienen de alla de Inglaterra cuando iban para la India, este, le llevaban cheve a las, a su gente inglesa y por el tiempo que duraba de trayecto, lo que hacían era, le ponían mas lúpulo porque lúpulo, por historia también es como un conservador pues, entonces, mas lúpulo, mas amargores de ibene, del indian paylade, hay mucha variedad de ipas, la session ipa, las que red ipa, doble ipa perdón, high sea ipa, aquí tenemos, bueno, esta es una mexican ipa, nunca había escuchado esta pero, bueno, vamos empezando a probar, aquí con mi amiga, mi amiga cantadora llevo unos dias conociéndome, jejeje, mi jairita es la chile del canal, nomas que, que se hace ya, que le da vergüenza no les voy a decir porque ok, vamos a ver que pido con el aroma, con el huevo, pido con el sabor van a pisear, ojalá se estén echando una chile así como yo miren, se puede mirar medio, eso se lo hace por las huellas, pero esta limpio turbia cuando empezara salio turbia pues miren, así a simple vista, turbia esta la madre miren, turbia que se refiere a la cerveza turbia, que no es clara, que es como, así como, es como esto no se como explicarlo como que se, tiene mucho como se lo podria decir no pues torri, no hay otra palabra para explicarlo aroma puta madre, huele bien cabrón el lúpulo para los que no saben, el lúpulo es lo que le da el amargor a la cerveza el olor al amargor y le da una madre de cuerpo también dependiendo del lúpulo hay muchos lúpulos, hay lúpulos se clasifican por nobles creo y los que no son nobles que depende de ahí de los alfa ácidos se llaman, que ya es mas triglicismos ahí pero el chiste es que hay unos que son mas mas este fuertes que otros, vamos a probarle olor huele bien cabrón, huele bien rico esta, tiene un amargor que se tolera super bien osea como que te da la impresión de que va a estar mucho mas amarga pero la neta esta muy muy pisteado la turbidez me haria pensar que iba a tener mas cuerpo pero este, lo normal muy buena esta tiene 6.5 6.5 del col 6.5 del col cocinada cocinada por nuestro amigo el asesino de la guitarra scott holst muy buena una cerveceria, esta es la cerveceria transpeninsular recomendada muy recomendada y muy buena la verdad es que me impresionó tiene trigo miren yo pensé que no iba a tener trigo a lo mejor por eso la turbidez muy buena de verdad muy muy buena ahorita va dando un numero bonosito bueno la segunda cerveza que vamos a pasar a probar porque la neta la neta es lo que me gustan de estas cervezas que están bien bonitas bien bonitas están si se me miran ahi se llama rey con doble r esta es la rey simon dice cerveza artesanal del norte tiene 5.5 de alcohol iu 45 creo que 45 no esta alto esta moderado esta cuanta tenia de iu el iu es el amacor la neta yo hago cerveza artesanal ahi lo van a ver en otros videos pero en este tema estoy un poquito perdido no sigo no lo entiendo realmente no habian dado mucho en el tema pero esta dice que tiene 20 esta amarga ligera osea ah miren ahi es una cosa una cosa rapidito asi a lo mejor uno de estos bufuros trae citra mosaic ay cabrón el citra y los exe los conozco pero si yo son un poquito amargos ahi corríjame la neta experta en eso este pero bueno este no les voy a decir lo que les iba a decir y luego voy a dejar ponerlo vamos a probar esta esta miren bueno no se los voy a escuelter ven me queda poquita cerveza lo recomendable es que no les quede el cerveza que le echen un poquito sanitizante a esa madre de grado alimenticio el que se usa en el peo de las cervezas es el star sun y hay varios ahi pero no lo voy a hacer la neta no lo voy a hacer porque se me va a dar madre vamos a probar el segundo mas activo o no? si pero no esta es la retencion de espuma no lo dije en la otra tenia buena retencion de espuma pero muy poquita espuma esta tiene bueno tiene mas espuma y en retencion la retencion de espuma la retencion de espuma la retencion de espuma la retencion de espuma espuma muy buena muy compacta el color esta mas bonito la neta la otra esta muy buena pero esta bien feo el color pero no es que esta es feo sino que a mi no me gustan las cervezas que se ven así turbias pero esta ay que horror pero esta mirenla doradita a lo mejor no se va a alcanzar a ver igual como en persona pero hay lo mas posible que se vea mucho mas clarita muy poco turbia realmente o pues es lo contrario la retencion de espuma pues un leve realmente esta cerveza creo que tienen una retencion de espuma media creo yo las hipas olor ya lo probé no huele no huele mucho la verdad no se si se ve porque ya tenia la otra pero no huele mucho la verdad no huele mucho no huele mucho es que esta mas amarga si si tiene 45 vivos pero es un amargor bueno la verdad esta sabe buena no es que este mala ahora si que bueno que es lo malo y que es lo bueno no cada quien decide que le gusta pero a mi en lo personal yo pienso que que la cerveza hay que disfrutarla hay que encontrarle los sabores hay que encontrarle las notas a ver vamos a ver si encontramos aqui en la descripcion ingredientes de la cheve agua agua de la huasteca de santa catarina mexico malta pilsner y otras maltas especiales esta se hace con pilsner lupulo mosaic y centennial el centennial es muy leve el lupulo de la verdura es el mosaic el centennial es un lupulo que te aporta mas aroma un poquito cuerpo muy leve yo creo y lavadura dice lavadura el alma de la cheve a ver existimos para esperar al mundo a nunca conformarse producto hecho en mexico la verdad si la recomiendo tambien pero si ganando la de trans peninsular R rey muy buena cheve muy bonita buen color vamos a clasificarlas esta del 1 al 10 yo le doy un un 9 un 9 no mas por la turbidez no para mi se lleva el 10 esta para mi se lleva un un 8 un 8 un 8 la neta porque buena esta muy buena esta bien chingona la botella esta pues le gana mas a la lata de trans peninsular pero pero miren la neta osea se me hace bien bonita la botella bien bonita la presentacion bien bonita la cerveza baja retencion de espuma al parecer pero muy buena la cerveza le falta al oro a que se trata que le falta no huele verdad que asi y eso que al centenar es el lúpulo de del olor bueno osea que vamos a hacer como nosotros y la tercera del dia de hoy compañeros que ingresa madre ya andamos medio pedos la neta no puedo decir cervezas no chingan a su madre jajaja ah espérate espérate no he dicho esta es de huenland creo que esta cerveceria es de encenada a ver ingredientes de cerveza hecha en mexico pues a huevo espérate espérate encenada Simón el sauzal el sauzal encenada México visita México Secretaria de Turismo este ok esta es una cerveceria de huenland tengo entendido que huenland es una cerveceria muy buena Que ha ganado varios premios Un camarada ahí que tenemos que hacer El doctor Ballesteros Creo que ahí posteó algo De la cervecería buena Entonces, pues, bueno Este es una IPA No dice nada más Bueno, mexican IPA estuvo buena No sabía que pedo con ese mar Este Ok, pues, no, no viene nada más Simplemente que es una IPA Uy, ese tiene 7% 7% de alcohol ¿Cuánto tenía la otra? Ok, a ver, y de IBUS Obviamente, entre más IBUS O sea, si una tiene 20, la otra tiene 40 La de 40 tiene más amargor Puede ser reducible Pero hay cosas en las que entre menos tenga Es más Este No, no dice los IBUS Un gato madre te valió verga Así es Una cerveza O miren, así a simple vista Se ve Muy clarita Miren Toda la mano Se ve chingona Este tiene menos porque Venga, tu madre No la estarán perdiendo Era como 70 pesos la lata Ah, precios, amigos No les dije los precios La neta ni yo me lo sé Pero Miren, sé que esta Me costó 120 pesos Fíjense menos porque Pensé que me iba a hacer regañar Que duele 150, ¿no? No, 120 Y creo que esta costó 80 pesos esta latita Y las otras La de Rey Se me hace, no estoy seguro Creo que costó como 60 pesos Ah, bueno Ahí en el mismo video Creo que ya les puse Lo que pasa es que Estoy grabando este video En dos días Que Compré una cerveza Bueno, las dos de lata Las compré en Banja Bill Boutique Y las otras Las compré en el Liquiz Esto es una farmacia Ay, ya les expliqué Ok, entonces vamos a probar esta A ver, impresiones Claridad Muy chingona A mí me gustan las cervezas claras No claras de que Se miran así Nada más No, perdón No claras de que Güeras y así Sino que Me gusta esto Se miran bien chingón Me encanta Ok, vamos a probar Oh, la madre Güera bien cabrón Esta tiene centenia La huevo, ¿verdad? Esa es lo que dice Solo dice ¿No dice? Solo dice Agua en Manta Es que esta huele A un poquito A Centennial A Cascade Por ahí Ay, güey Qué recubre Amargor Yo le voy A la amargor Entre Entre la mitad De la del Rey Y la GCI Y el cuerpo Es más Todos los cuerpos De estas que hemos tomado Es bien ligerito Las cipas Creo que no tienen Un cuerpo así Tan brusco Así que Pues todo normal Nada para lo común Este, retención De espuma Pues buena Bueno, pues buena Bueno, ahorita Vemos Ahorita vemos Lo que me gusta Yo creo que Me va a gustar mucho Esta sección Porque ya ando Medio pedo Con dos cervezas Pero es que Oye, no mames Siete de alcohol Y siete de alcohol Cabrón A ver Ay, güey Está bien buena Está bien buena Esta está Creo que Esta otra Porque no está Como la Como muy Amarga Entonces no No le hace Son bien No le hace Como no le hace Como no le hace Como no le hace No Para que vean Que nos amamos Pero ahorita Ahorita Nos vamos a dar Ahorita O sea ¿Viste? Ok, entonces Ahorita Les hago El revío De la otra Vamos a ver Ay, se ve que Borrar bien No, no Vamos a ver Todo No Te lo vamos Vamos Ahí vemos Clarita Clarita Está muy parecida A la del Rey A la del Rey Y a la de Wellland Espuma En espuma Clara Ustedes dirán Que tanto Menos que la de Wellland Más Que la del Rey Creo No me acuerdo Y Bueno La de GCIPE Bueno Supongo que La GCIPE Es un estilo Turbio Así que No la podemos No la podemos Comparar Pero Sin embargo Está muy buena Con sabor Está muy buena Y esta Olor Que va a estar Muy leve La verdad No huele mucho Sí huele No 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 huele Del 1 al 10 A esta Del 1 al 10 Le damos Yo le doy Un 9.5 Por no decir 10 Porque igual En la cago A esta Yo le doy Del 1 al 10 Un 8 Punto 5 Está muy buena ¿Tú? Un 6 Un 6 Un 6 Así Ok Entonces Nos acabamos Esta Y seguimos Con otra La siguiente Cerveza Urbana Cervecería Urbana Esta es Una Bueno Mosaic Y pues Supongo Que va a ser Una Con el lúpulo Mosaic Refrescante De color Cobre Con intento Aroma cítrico Y sabores tropicales Una IPA En la que Utilizamos Un solo lúpulo Con superpoderes Llamado Mosaic Un solo lúpulo Fíjate La estrella Indiscutible Esta cerveza Agua Malta Cebada Lúpulo Y levadura Lo que lleva Cualquier cerveza Que tiene Su mini Cuego de barras Que mejor No se le hubieran puesto Le han puesto un culo Este Manténgase refrigerada Le gusta Este Conzono Ok Bueno No nos dice Los IVUS Al parecer Tampoco nos dice El nivel De alcohol Ah ya lo encontré 5.2 Ok Más dijera Que alguna De las que estamos aquí Vamos a probarlo No está tan fuerte El amargor Se presenta un amargor Del 1 al 10 Que yo se les pudiera decir Traduciéndolo De los IVUS Que llevan Suponiendo A ver Por aquí Estaba esta Que tiene 45 de IVUS La del REY Esta yo creo Por un residuo Tiene unos 30 Más o menos Un amargor medio Súper buena Cuerco Pues acuoso Como las cipas Es característico Creo que de las cipas No tiene mucho cuerpo Es muy espeso Muy fuerte Este Ascendencia leve No está muy seca No está muy amarga Está muy pisteable O sea Te pega un chingazo Amargor de repente Pero está muy pisteable La neta Oh está muy buena No No son cervezas O sea Para aclarar No son cervezas Como que O sea No porque esta sea la quinta Quiere decir O sea No porque esta sea la quinta Quiere decir que este malo Simplemente Para mí En lo personal Esta es la más buena Esta En segundo lugar Esta si se la llevo Un sabor Para mí Aunque Bueno Ahí no van a ser los expertos Todos van a ser ahorita Expertos en internet Esta pues es una KCIPA Como turbia O sea A lo mejor Y está un poquito Justo compararla Pero para mí Esta es la Es la segunda lugar Esta es el tercer lugar Cuarto lugar Y el tercer lugar Todas En general Muy buenas Muy 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 buenas He probado algunas Zipas En otros lugares Y para mí Estas se llevan Los primeros Segundo lugares No pues En el caso Pero en general La verdad Estoy muy confondo Con el sabor Que tienen Y me dejó Muy contento ¿Cuánti Andres? Para mí Mira Parece que el gusto Salón me quedaron Sí Bueno Hasta así Así Porque a mí A mí me gustan Casi muy amargas Como estas dos Esta porque Casi me gusta Como si Esta está muy buena Y esta muy buena Y esta está muy bien Esta buena también Pues es que En realidad El estilo El estilo es amargo Así que No es como que Una sorpresa Pero bueno Ahí ustedes Digan Cuál es su Cuál es su Veredicto Es de Así que Como les decimos La industria Los expertos No somos Les queremos Compartir nuestra experiencia Este Es muy contento La verdad Con todas las cervezas Y agradecido Aquí con los camaradas De Baja Beer Boutique Ahí para que los busquen Ahí Baja Beer Boutique Este Nos ha tenido Súper bien Este Aquí están Sus redes sociales Los ha tenido Súper bien Ahí el amigo Mario No sé cómo se llama Loca muchacha Pero súper bien Este Y pues nada Pues Muchas gracias Por ver este video Que va a quedar Un poquito largo Pero vale la pena Y pues Pues aquí vamos a estar Constantemente Haciendo esta Venga Nos llegó Una invitada especial Nos llegó Una invitada especial Shakira Saluda Allí al público Con esto Veredicto No Este Pues nada amigos Hasta aquí este video Muchas gracias Espero le den like Lo compartan Y que les haya gustado 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 Y que les haya gustado